Hay una lógica continuación entre la festividad de ayer y la de hoy. Si ayer recordábamos y celebrábamos el Sagrado Corazón de Jesús, hoy celebramos y recordamos con amor y con alegría el Inmaculado Corazón de María. Corazón de Jesús, Corazón de María. Y está muy bien que se haga así, porque precisamente lo que hace Inmaculado el Corazón de María, o mejor, quien hace Inmaculado el Corazón de María, es precisamente Jesús. Es porque Jesús reside en ella. En el capítulo 15 de San Juan, nuestro Señor dice a sus apóstoles, Entonces, vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he dicho. Era una palabra que ellos recibieron exteriormente, la recibieron desde fuera. Cristo, en cambio, llegó a la vida de María desde dentro. Un anuncio para sus oídos, una bendición y una unción para su corazón, y el milagro de la encarnación para su vientre. Si Jesús dice a sus apóstoles que sus palabras los han purificado a ellos, Imaginémonos, ¿qué ha hecho el milagro de la palabra? El milagro de la presencia interior de Cristo en María. Este aspecto se subraya aún más si tomamos el capítulo segundo del Evangelio según San Lucas, que es el texto que se escucha en la misa de hoy. En ese Evangelio, encontramos que María, aunque se siente desbordada por el misterio de Cristo, y es claro que Cristo la rebasa completamente, ella guarda esa inmensidad y esa hermosura de misterio, lo guarda en su corazón. María hizo así de su corazón el relicario más precioso, la biblioteca más completa. Podríamos decir que no hay joya que pueda reflejar apropiadamente los tonos de hermosura, la belleza que hay en el corazón inmaculado de María. Y en esto, María es completamente única, y por eso, perder a María es perder demasiado. Yo debo decirlo abiertamente, no entiendo cómo hay cristianos que pretenden apartarse de María para alardear de que conocen mucho a Jesús. No hay persona que conozca mejor a Jesucristo que la Santísima Virgen. Y es ella precisamente la que entonces conoce y comprende de un modo más profundo, más diríamos con natural el Evangelio. Y por eso, si Jesús es el gran evangelizador, María es la gran evangelizada. Este es el vínculo íntimo y hermoso que existe entre estos dos corazones. Jesús, amor de Dios que nos visita, María, amor de nuestra raza, amor humano que se abre para recibir ese amor. Si Jesús es la perfecta propuesta, María es la perfecta respuesta. Si Jesús es donación, María es acogida. Y este misterio de unión entre los dos corazones, corazones que han sido ambos traspasados por el dolor y santificados por el amor, este misterio de unión es la ruta del cristiano. Pidamos al Señor que nuestros corazones, siguiendo las huellas del inmaculado corazón, reciban también a Jesús como se merece ser recibido.